...8.7 FM, tu radio, radio, tu radio, tu radio... ...que tiene el gallo, raca, raca, puchichin y el gallo subeo... ...donde mucha gente ha escrito... ...somos Radio La Mordita, tu radio... ...y es cierto... ...cuente de la piedad Michoacán... ...y a Gilberto el Valiente... ...nací nueve niños a seguir... ...racio L'Amor en 88.7... ...la Mordita, Mordita, Mordita... ...por primera vez no metí ni las manos... ...ni indefensa propia a evité... ...racio L'Amor en 88.7... ...la Mordita, Mordita, Mordita... ...la Mordita, Mordita... ...que el cuerpo aguante... ...hay que darle cuanto quiera... ...sin dudas y sin temores... ...que al cabo mundo hay que quedar... ...almas que no amanezcan... ...hoy que estoy como quería... ...que al fin aquí estoy de paso... ...y la aurora día con día... ...y quiero estar en los brazos... ...del amor del alma mía... ...animas... ...que no amanezcan... ...ni se haga de madrugada... ...pa' que el amor crezca y crezca... ...como la hiedra y en el agua... ...animas... ...que no amanezcan... ...para vivir a lo grande... ...esta pasión tan inmensa... ...que al fin aquí estoy de paso... ...y la aurora... ...que al fin aquí estoy de paso... ...y la aurora... ...que al fin aquí estoy de paso... ...día con día... ...y quiero estar en los brazos... ...del amor... ...del alma mía... ...animas... ...que no amanezcan... ...ni se haga de madrugada... ...pa' que el amor crezca y crezca... ...como la hiedra y en el agua... ...animas... ...que no amanezcan... ...para vivir a lo grande... ...esta pasión tan inmensa... ...que no le cabe en la sangre... ...que no le cabe en la sangre... ...que no amanezcan... ...que no le cabe en la sangre... ...que no se haga de la sangre... ...que no se haga de la sangre... Gracias por cooperar, amigos de La Morenita. Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita. Teléfono de cabina 432-107-1145. Gracias por el apoyo para tu radio cultural. Y ahora, venga con mujeres de rosas y sale a la calle. Se encuentra una amiga para saludar la tienda. Recordar es volver a vivir. Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Al sonar los tambores, esta negra se ama. Yo te quiero, un día este sepa mi amor. Un día le matamos el chico de mi vida. Los caminos de la vida son muy bien. Amigos de La Morenita, te agradecemos tu apoyo económico para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión. Sigue cooperando con lo que puedas, seguir tu voluntad. Con tu cooperación, seguiremos adelante. Muchas gracias. Atentamente, Radio La Morenita. 88.7 FM, tu radio. Tu radio, tu radio, tu radio. Que me cueste la vida. Sigo buscando tu amor, te sigo amando. Voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. En mi amor, tan sincero, mi hija, ya tuve la promesa que te amo. ¿Qué me importa morir, qué me importa morir, si es que un día te dices que sí? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? En mi amor, tan sincero, mi hija, ya tuve la promesa que te amo. ¿Qué me importa morir, qué me importa morir, si es que un día te dices que sí? Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde poderte encontrar? Radio La Morenita Tiente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio. Tu voz en La Morenita 88.7 y 8.7 desde Romita, Guanajuato, para La Morenita de Romita Son las tres con diez minutos. Bien sabes que yo te quiero, y que no puedo vivir sin ti. Te enorgulleces porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Oh, pagasía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otras, curaste las mías, diste consuelo aquí en Suprema. Nuestros amores no son iguales, no son iguales. Por esta razón, tus sentimientos no son formales. Nada hay sincero en tu corazón. No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Quizá otro día nos encontremos, y ya veremos, pues, quién es quién. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otras, curaste las mías, diste consuelo aquí en Suprema. Hace casi dos mil años en Alemania, un grupo de gente se instalaron juntas en un lugar nuevo al que llamaron colonia. De allí viene el nombre de colonias o grupos de personas que viven en diversos lugares. ¿Lo sabías? Con tu nueva existencia de radio en la morenita, tu radio, tu radio, tu radio. Colocando la mejor música del mundo. Colocando la mejor música del mundo. ¿Por qué te marchas, pie de mi vida? Prenda de mi alma, ¿por qué te vas? Mira qué pasó toda mi vida, nomás pensando si volverás. Nunca me olvides, dueño de mi alma. Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste Piensa en los besos que yo te di Destino cruel, te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para tomar, dejarte de amar Destino cruel, te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir, ya no puedo llorar, ni tomando licor Amigos nuestros, ¿cómo se encuentran? Esperemos que bien, gracias por formar parte de la familia radiofónica de La Morenita Gracias por su apoyo a todas las personas que están apoyando Por ahí me comentan Gracias por ver el video